Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te explicaré cómo realizar la resta de fracciones mixtas. Primero te explicaré el procedimiento cuando las fracciones mixtas tienen igual denominador, es decir, el número de abajo de la fracción es igual. Aquí tenemos la operación 9 enteros, nueve décimos menos tres enteros, cinco décimos. Lo primero que vamos a hacer es restar nuestros números enteros. Nueve menos tres y nos va a dar seis. Luego, para sacar la fracción vamos a tomar nuestros numeradores y los vamos a restar también. Nueve menos cinco nos da cuatro y como nuestro denominadores son iguales, lo vamos a conservar. Por lo tanto, nuestro resultado sería seis enteros cuatro décimos. Ahora te voy a mostrar el procedimiento cuando los denominadores y los numeradores son distintos en la fracción. Ponte muy atento para que no te pierdas algún paso del procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es convertir estas dos fracciones mixtas en fracciones impropias. De la siguiente manera, vamos a agarrar nuestro número entero y lo vamos a multiplicar por nuestro denominador y luego vamos a sumar nuestro numerador. Entonces, tres enteros tres cuartos quedaría tres por cuatro doce más tres quince. Ese sería nuestro nuevo numerador y el denominador cuatro lo vamos a conservar. Entonces, nos quedaría quince cuartos. Lo mismo vamos a hacer con nuestra siguiente fracción. Multiplicamos nuestro entero por nuestro denominador. Uno por tres, tres y sumamos nuestro numerador. Más dos nos da cinco y el denominador lo vamos a conservar. Entonces, quedaría cinco tercios. Como es una resta, estas dos fracciones impropias que acabamos de obtener también las vamos a restar. Una vez que ya tenemos estas fracciones impropias, vamos con el siguiente paso. Para obtener nuestro nuevo denominador vamos a multiplicar los dos denominadores que tenemos. Cuatro por tres y para obtener nuestros numeradores vamos a realizar multiplicaciones cruzadas. Multiplico numerador de una fracción con el denominador de la siguiente fracción. En este caso quedaría quince por tres es igual a cuarenta y cinco. Y luego multiplico el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Cuatro por cinco me queda veinte. Y como es una resta, también vamos a restarlas. Entonces, para obtener nuestra fracción final quedaría de la siguiente manera. Cuarenta y cinco menos veinte nos da veinticinco y cuatro por tres nos da doce. Entonces, la resta de quince cuartos menos cinco tercios me da veinticinco doceavos. Esta fracción es impropia. Podemos dejarlo así o transformarla otra vez en una fracción mixta. Y para eso se hace el siguiente procedimiento. Dividimos veinticinco entre doce o buscamos un número que multiplicado por doce nos dé veinticinco. Y ese número sería dos. Doce por dos nos da veinticuatro. Y nos falta uno para llegar a veinticinco. Ese uno sería nuestro numerador. Y el denominador sería el doce. Por lo tanto, la resta de tres enteros tres cuartos menos un entero dos tercios nos daría como resultado dos enteros un doceavo. Ahora te dejaré un ejercicio de repaso para que practiques el procedimiento que te acabo de mostrar. Ponle pausa al video para que puedas resolverlo. Y cuando termines, dale de nuevo play para verificar que lo que hiciste fue correcto. Comencemos a revisar. Recuerda que el procedimiento primero nos dice que debemos convertir estas fracciones mixtas a fracciones impropias. Entonces, lo realizamos de la siguiente manera. Multiplicamos nuestro entero por nuestro denominador. Y luego sumamos nuestro numerador. Tres por seis, dieciocho. Más cinco, veintitrés. Y el denominador lo conservamos. Lo mismo hacemos con la siguiente fracción. Dos por cuatro, ocho. Más tres, once. Y el denominador se conserva. Y como estamos haciendo restas, estas dos fracciones impropias que acabamos de descubrir, también las vamos a restar. Para obtener este resultado ahora, debemos hacer lo siguiente. Multiplicar primero nuestros denominadores. Seis por cuatro. Y luego hacer multiplicaciones cruzadas. Veintitrés por cuatro nos da noventa y dos. Y seis por once nos da sesenta y seis. Y también las restamos. Ahora resolvemos todas estas operaciones. Noventa y dos menos sesenta y seis nos da veintiséis. Y seis por cuatro nos da veinticuatro. Ahora, esta fracción impropia la convertimos de nuevo a una fracción mixta. Dividiendo nuestro numerador entre nuestro denominador o buscando un número multiplicado por veinticuatro que nos acerque a veintiséis. Este número sería uno. Uno por cuatro veinticuatro. Y para llegar a veintiséis nos hicieron falta dos, que es nuestro numerador. Y como denominador conservamos el veinticuatro. Recuerda, te dejo en la etiqueta de arriba un video donde te explico paso a paso cómo convertir de fracciones mixtas a impropias y viceversa. Por lo tanto, el resultado de restar tres enteros cinco sextos menos dos enteros tres cuartos será un entero dos veinticuatroavos. Espero que con este video se te haga más fácil resolver las restas de fracciones mixtas. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima!